Muy contentos de que finalmente estamos instrumentando esta jornada PYME, una iniciativa valiosísima que no se pudo llevar adelante el año pasado por todo conocido de pandemia, que encontró en esta iniciativa de la Secretaría de Comercio de nuestro Ministerio un socio estratégico fundamental, coorganizador como es la Cámara PYME, y dentro de ese propósito, de esa voluntad de trabajar juntos, de conocerse, de vincularse a empresarios salteños, lo que se conoce como networking y demás, y poder potenciarse mutuamente, tanto en el desarrollo de provisión de servicios, en el intercambio de productos, en la logística, en facilitar el quehacer cotidiano de nuestras PYMEs, con toda esa finalidad, hoy celebramos y realizamos esta jornada, que no me cabe duda que vino para quedarse, que va a ser parte de una agenda de trabajo de todos los años, que tiene que trasladarse luego a la región, no solo ser de nuestra provincia de Salta, y que insisto, va a facilitar ese vínculo tan necesario entre actores de nuestras PYMEs, que muchas veces están hasta en un mismo espacio geográfico, territorial, y no se conocen, cuando podrían realmente abaratar costos, simplificar logística, interactuar entre ellos, y esa es la voluntad de toda esta jornada de trabajo, con charlas motivacionales, disruptivas, que permitan avanzar en esa dirección, que es conveniente y mejor para todos, y nosotros como provincia, participar, facilitar y agradecer también al CFI, cuya asistencia técnica y financiera hoy nos permite realizar este evento. Recién estoy empezando en este gran camino, por eso empecé con el tema del cambio de logo de la marca, yo soy recién la nueva generación de Marisa, después de hace 50 años que mantenían un mismo formato, yo pude empezar a cambiar y a modificar todo eso, entonces empezar a participar de este tipo de eventos es el impacto que estoy trayendo hacia la empresa, que es el cambio de generación. Muy lindo el evento, la verdad, y bueno, mi emprendimiento que es Burger Nick, que es un delivery de comida, y bueno, la idea que generar vínculos, alianzas, y todo lo que sirva con amigos, porque en realidad nos conocemos todos. Muy lindo, la verdad que está bueno verlo desde otro punto a manejar un emprendimiento también. El rubro nuestro está muy golpeado, no se abrían los eventos y mucha gente quedó sin trabajo, cerrando negocios y despidiendo empleados, así que esta reactivación es buenísima para todos.